¿Qué es el final de un largo camino? Sentimos que este es el final, el final de un largo camino, un largo camino de 12 años que nos llevó lograr esto. Hoy lo tenemos presente y fueron 12 años de firma, de sellos, de reuniones, de promesas y contrapromesas y hoy ya lo tenemos. Es muy común en estos barrios que la gente siempre, absolutamente siempre, ha luchado por las cosas que necesita, desde la tierra, desde la tierra, las instituciones, los servicios, escuelas. La gente de este barrio siempre ha peleado por eso y nosotros hemos acompañado siempre eso. Es más, hemos aprendido de la gente a cómo realizar estas cosas. Desde la red social a la cual pertenecemos, siempre hemos dicho que resolver estas situaciones básicas para la población son fundamentales. Acá hemos tenido situaciones muy penosas y nosotros siempre hemos adjudicado a que la diferencia de estatus, la diferencia entre los barrios, la diferencia entre la gente, la marginalidad, la postergación, han sido la causa de estas situaciones. Hoy vemos desde la red que estas cosas se van revirtiendo poco a poco y así fue como hace tres años inauguró el CEN-19 que nos llevó diez años conseguirlo y el impacto positivo que tuvo esta inauguración es indiscutible porque en un lugar donde todas las noches, absolutamente todas las noches, había estudiantes heridos, lastimados, violentados, de repente con el CEN-19 nuevo, actuando de día, esto se terminó completamente. Y hoy, hoy nos tocó a nosotros, a nosotros después de estos doce años. Estamos muy contentos. Lógicamente. El edificio está, las paredes están, pero nosotros sabemos que eso no es suficiente. Sabemos que tenemos que llenarla de gente. Sabemos que vecinos se va a llenar seguro, porque siempre está lleno de vecinos. Pero nosotros necesitamos recursos humanos. Somos un centro de salud que tiene como objetivo la prevención y la promoción y también atender enfermedades. Necesitamos gente en las calles, necesitamos gente en las casas, en las esquinas, con los pibes. Eso es lo que necesitamos. Ese recurso ahora tiene un lugar donde estar. Nos hace falta el recurso. Quiero agradecer infinitamente. Realmente es algo que no me entró en mi cuerpo, a pesar de lo grande que soy. Esto del nombre que le han puesto a este centro de salud. Quiero agradecer a los que tuvieron iniciativa, a los que la impulsaron. Acá hubo un homenaje que me hicieron, porque llevaba ya 10 años trabajando en el barrio. Entonces se hizo una fiesta y un homenaje. Que yo en ese momento me comprometí a estar 10 años más. Bueno, estuve 15 años más. Y hoy ya en el fin de mi carrera veo que no me puedo comprometer a más nada. No, no, un tiempo no me puedo comprometer, pero sé que con esta distinción voy a estar para siempre acá. Para siempre voy a estar acá. Gracias. Gracias. Gracias.